Yo me marcho por tu culpa, por tu culpa nada más Cuanto, cuanto yo te amaba, tanto, tanto te adoraba Tu me fuiste a engañar Y es por eso que me marcho, porque te quiero olvidar Cuanto, cuanto yo te amaba, tanto, tanto te adoraba Tu me fuiste a engañar Y lloraré al recordar Y tomaré para olvidar tu falso amor Y lloraré al recordar Y tomaré para olvidar tu falso amor Yo me marcho por tu culpa, por tu culpa nada más Cuanto, cuanto yo te amaba, tanto, tanto te adoraba Tu me fuiste a engañar Y es por eso que me marcho, y es por eso que me marcho Porque te quiero olvidar Cuanto, cuanto yo te amaba, tanto, tanto te adoraba Tu me fuiste a engañar Y lloraré al recordar Y tomaré para olvidar tu falso amor Y lloraré al recordar Y tomaré para olvidar tu falso amor Y lloraré al recordar Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar tu falso amor Por tu falso amor